Que pena si tu te vas Si tu te vas dejándome sin tu amor La alegría yo sé que le faltará Le faltará a mi noble corazón Que pena si sucediera Si sucediera causándome un gran dolor Me llegaría la tristeza traicionera Ay traicionera y un terrible desamor No me abandones cariño yo te lo exijo Por dos razones que tu debes comprender Sabes muy bien que yo siempre te he querido Y desde que me conoces tuyo ha sido mi querer No me abandones cariño yo te lo exijo Por dos razones que tu debes comprender Sabes muy bien que yo siempre te he querido Y desde que me conoces tuyo ha sido mi querer No me abandones cariño yo te lo exijo Que pena si tu te vas Si tu te vas causándome un desaliento Mi alma toda tal vez se marchitará Tu bien lo sabes y germina un sufrimiento Por eso vidita mía Vivita mía piensa lo que vas a hacer Recuerda siempre a nuestra gran alegría Esa alegría que nos dio nuestro querer No me abandones cariño te lo suplico Que para mi sería una desilusión Recuerda entonces el vulgo de nuestro idilio A lo hermoso y lo sublime de este tierno y gran amor No me abandones cariño te lo suplico Que para mi sería una desilusión Recuerda entonces el vulgo de nuestro idilio A lo hermoso y lo sublime de este tierno y gran amor No me abandones cariño te lo suplico